Indio Felipe, ¿todo listo? ¿Ya estamos canalizados? ¿Ocupas algo? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Ok, muy bien, pues entonces, ¡al silbatazo! ¡Comenzamos! Antes que nada, pues, buenas noches tengan todos ustedes, señores Mercedes. Bueno, pues yo primero me voy a presentar con todos ustedes, porque luego me andan confundiendo, que es que con un tal William Laney, ¿verdad? Y pues como no me gusta que me andan confundiendo con cualquier cosa, ¿verdad? Pues me presento. Soy el Indio Felipe Rosado de la Colina, a sus pies y no les huelen, ¿verdad? Y por la mera verdad, pues, les voy a explicar a lo que ven, ¿verdad? Es que lo que pasa es que me van a retear ta fe, ¿no? Miren, lo que pasa es que ando buscando a mi vieja la María, pues no sé si Ancina mismamente la han visto por ahí. ¡María! ¡María te ando buscando, María! Lo que pasa es que, bueno, les voy a explicar, Ancina, lo que me pasó. Nos venimos para acá, es que para Miscahuala, porque nos dijeron, váyanse para Miscahuala, dice, que me dice mi compagre. Mira, vete para allá, allá atárrate, bueno, es más, con decirte, dice, que allá hasta sí barra el dinero. Llegamos, ya todo estaba trapeado, no me dejaron nada. Eso no fue lo peor, que nos venimos a la iglesia. ¿Qué me dice la María? Vamos a la iglesia, dice. Allá en la iglesia le pedimos al pagrecito, pues, que nos vayas mejor, dice, y que nos dé la bendición, y que nos invite de comer. Ayer, pues, que vamos a la iglesia, ahí estamos aquí en esta iglesia que está aquí atrás, que llegamos, estábamos así reticados, ¿verdad?, pidiéndole al pagrecito. Cuando de repente, que llega el pagrecito, y que empieza, hijos míos, les voy a dar el tema de la reencarnación. Y, pues, como la María está medía taruga, pues, no lo entendió. Que nos salimos, ¿qué me dice la María? Oye, Felipe, digo, ¿qué pasó, María? ¿Cómo que? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, Felipe, dice, ¿qué onda? Le entendí eso de la reencarnación al pagrecito. Digo, ay, ¿cómo vas a ir a la taruga? Súbete al burro, te voy a explicarle, digo, que nos subamos el burro, que nos subamos el burro, que nos subamos el burro, pues, que nos subamos el burro. Que si sube la María, ahí veníamos en el burro, ¿verdad? Le digo, mira, eso de la reencarnación, dijo el pagrecito, que es cuando alguien sí muere, o reencarna en un animal o algo. Le digo, ah, dice la María, ¿verdad? Que le digo, en eso que vemos un marrano, y como por la mera verdad su familia me cae rete gorda, dije, pues, ahorita me desquilo, dije yo. Ahí veníamos, le digo, mira, te voy a poner un ejemplo, le digo, ya viste el marrano que está allá, y dice la María, ya lo vi, y digo, ah, pues, ese marrano, Ancina, ¿cómo la ves? Ha de ser tu hermano, le digo, ves que tragaba rete harto. Ancina, cuando murió, ahí reencarnó. Pues, ¿cómo no me dijo nada? Pues, que nos seguimos en el burro. Pues, más adelante, pues, que veamos una vaca, y pues, yo ya encarrerado, que le digo, ya dice la vaca que está allá, ya la vi, le dice. Digo, esa vaca, Ancina, ¿cómo la ves? Le digo, ha de ser tu tía la lencha, ves que nomás se la pasaba hinchadota, la coordinada vieja. Ah, dice, como no me dijo nada, pues, que nos seguimos. Ya más adelante, que agarramos, que veamos una chiva, y pues, yo ya más encarrerado, que le digo, mira esa chiva, Ancina, ¿cómo la ves? Mmm, le digo, esa chiva es de tu hermana, ves que era re loca, la coordinada vieja. Ay, seguimos en el burro, ¿verdad? No, suelto a chillar la María, ¿te descreen? Digo, hola tú María, ¿por qué chillas? No, Felipe, ya te entendí eso de la reencarnación. Digo, ¿y eso qué tiene que ver con los chiles? Pues, ¿qué no te has dado cuenta? ¿De cuenta de qué? De que a lo mejor venimos montados encima de tu madre. Hasta ahí se leen, porque si, no es la de ustedes, a mí me dio harto coraje. No, hombre, pues, que nos peleamos. Y yo le dije, ¿sabes qué, María? Por lo que acabas de decir, que me bajo del burro. Ese muñeco ya te lo perdiste, le digo. Me voy a buscar una mejor que tú. Y pues, ¿qué me dicen? Pues, una de mis que abuela. Esa es tan rata bonita, sí, sí. Y de veras, ni conseguí una hace ratito. Tenía ojos de cielo. Uno nublado, el otro le relampagueaba, andaba así la pobrecita. No, hombre, esa no fue lo peor. No, pues, ya dije, esa no me gustó. Pues, que me sigo buscando otra. Pero, por la mera verdad, pues, realmente, por la mera verdad, no me gustó ninguna. Por eso ando buscando a mi vieja, la María. Así que les voy a pedir, por favor, que, pues, si la ven por ahí, me le pueden decir que aquí la ando buscando. Rapidito le van a conocer. Le llega su pelo hasta acá, el de la axila. Bueno, buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!